No le tenía miedo, porque yo ahí me bajaba, ahí me subía, me salía adelante, iba corriendo, lo agarraba como nada, pero ya ahorita, allí eran tierras que repartieron comida, me llevaron allí a verlo, pero así temblaba, mire, me agarraron como los nervios quizás, cuando los miré. Los dolores que siento, porque yo en la noche casi no puedo dormir, así me hace siempre. Yo empecé, me trajeron el sábado aquí, el domingo amanecí, dormí casi todo el domingo, el domingo no me levanté, porque me sentía mayugado, como que me habían pegado una gran leñaseada, esto de aquí estaba, pero morado, mire, donde caí quizás, y no aguantaba ni al levantarme, pero la cabeza no me duele, lo que me duele son los pies, porque no puedo caminar así, no puedo doblar el pie, por eso caminando pies o con la muleta, y ya me andaba matando esa bestia.